¿Cómo editar imágenes con LightShot? Se pueden realizar muchas cosas, pero para ello deberán registrarse previamente. Si se fijan, este sitio nos va a redireccionar a otra página. Damos clic en el siguiente botón y aparecerá esto. Aunque nos haya redireccionado a otro sitio, podemos hacer todos los cambios que queramos en nuestras imágenes. Como pueden ver, se puede cortar, rotar, voltear, horizontalmente o verticalmente, ajustar el color, la saturación, temperatura, entre muchas otras cosas. También se puede cambiar el brillo, la exposición, contraste, los blancos, etc. Si quisieran, se puede añadir una viñeta, alterar la siguiente forma de la imagen. En general se pueden realizar muchos cambios. Es un sitio bastante completo. Y muy sencillo de entender. También hay filtros predeterminados que podemos aplicar a las imágenes. Y podemos dibujar si quisiéramos. También pueden añadir textos y editarlos a su conveniencia. Es posible agregar bordes. Y jugar con la transparencia del mismo. Una vez que hayan terminado, dan clic en el botón inferior donde dice Save. Podrán guardar sus imágenes o compartirlas. Podrán guardar sus imágenes o compartirlas. YANG. Maßnahmen. estudios. El tiempo. MAUUBA. IDEN. Bien. YANG. quasi. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.